Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Kiki Bravo y estas son las efemérides para hoy 29 de noviembre aquí en el PBO Digital. Un día como hoy, la ONU, en una resolución bastante discutible hasta la fecha, decide dividir el Estado palestino. En 1947, en Nueva York, la Asamblea General de la ONU decide dividir el mandato británico de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. La Asamblea General de Naciones Unidas adopta esta resolución que se ha puesto en marcha a duras penas. La partición, perdón, de Palestina en dos estados separados, uno árabe y otro judío, mantienen aún una especie de unión económica. Pronto los árabes atacarán el territorio del nuevo estado sionista iniciándose el conflicto árabe-israelí. Un día como hoy, en el año 2016, se da ya por desaparecido el equipo de fútbol del Chapecoense. En un accidente aéreo, el equipo de fútbol chapecoense desaparece y se da por desaparecido el día 29 de noviembre. El vuelo 29T-3 de la MIA fue un vuelo charter internacional de pasajeros operados por ABRO RJ85, partidos desde el Aeropuerto Internacional de Birubirú, en Bolivia, hacia el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, en Colombia, con 68 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. El avión del Chapecoense falleció. El número de víctimas mortales se elevó en algún momento a 81. Finalmente, la última información brindada por las autoridades de Colombia fueron 75 personas muertas y 6 sobrevivientes. Los futbolistas Jackson Follman, Alan Ruschel y Elio Neto. La azafata Jimena Suárez y el técnico de la aeronave Erwin Tumire. Además, el periodista brasileño Rafael Blamorbida salvaron de morir. Una tragedia aérea enlutó al fútbol brasileño un día como hoy. Un día como hoy fallece uno de los músicos más importantes de la historia de la música, el Beatle George Harrison. En el año 2001, George Harrison, guitarrista y compositor británico de la banda The Beatles, fallece. Él nació el 25 de febrero en el año 1943 en Liverpool y falleció en Los Ángeles el 29 de doviembre de 2001. Músico, multi-instrumentista, compositor, cantante, productor musical, productor cinematográfico. Era la primera guitarra de los Beatles, aunque John Lennon y Paul McCartney fueron los principales compositores dentro del grupo. Harrison también incluyó composiciones propias en los discos de The Beatles, tales como Desaparece un día como hoy fallece el Beatle George Harrison. Vamos a una pequeña pausa aquí en el PBO Digital y venimos con más FFM y es hoy 29 de noviembre. Ustedes ya saben que Compu Palas está en el corazón de Miraflores y ahí está RGM, empresa líder en equipamiento y accesorios de cámaras GoPro. Baterías, trípodes, luces LED, accesorios para surfing, arneses de hombro, brazo, cabeza y 200 accesorios más. RGM está en el segundo piso de Compu Palas. Ingresa a www.rgmcamara.com Volvemos aquí al PBO Digital con las FFM y desde hoy 29 de noviembre. Un día como hoy nace el cantante Silvio Rodríguez. En el año 1946 nace Silvio Rodríguez, cantautor cubano. Silvio Rodríguez Domínguez de Troiani nació en San Antonio de los Baños un 29 de noviembre de 1946. Cantautor, guitarrista, poeta cubano de esta onda trova que se impuso mucho tiempo en la isla. Exponente característico de la música de su país surgida con la revolución cubana conocida como la nueva trova que comparten con otros conocidos cantautores tales como Pablo Milanes, Noel Nicola y Vicente Felio. Y un día como hoy nace uno de los más grandes e importantes exponentes de la música criolla. Nace el sambo Arturo Cabero. En el año 1940 nace Arturo el sambo Cabero. Arturo Cabero Velázquez, cantante peruano de música criolla que fue laburado por la OEA como un símbolo de la identidad peruana. Formó un dúo de polendas con el guitarrista Oscar Avilés. Sambo Cabero nació en el callejón conocido como la banderita blanca en el centro de Lima. Fue hijo de Juan Cabero, nacido en Guaral y de Digna Velázquez, natural de San Luis de Cañete. En clave de la cultura afroperuana. Aprendió sus primeras canciones de su madre como fue el caso del vals Alma Mía de Pedro Miguel Arreza. Su apelativo sambo le fue dado por el periodista de espectáculos Guido Montever. Y no te olvides que tu terreno encaraba ello ingresando a www.terreno.p. Hoy es el día en que la fe y el sudor reclamarán lo que te mereces. Hoy te conviertes en dueña de tu lote. Sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú. Estas fueron las efemérides de hoy 29 de noviembre aquí en el PBO Digital. Deja tu comentario y comparte el video si te gusta. Chao. Atención peruana. Que somos...